El aborto tiene que ver con la libertad de las mujeres para decidir sobre nuestros cuerpos, es un tema de derechos humanos, es también un tema de salud. Todos los padecimientos, si un embarazo no deseado a mi juicio es un padecimiento también, son problemas que atraviesan los seres humanos en su vida en sociedad y es un problema biológico y social. Es un tema que tiene que ver con los cuerpos de las personas que tenemos capacidad de gestar y así como tenemos capacidad de gestar, tenemos capacidad para decidir que una gestación en determinado momento de nuestras vidas se vuelve inviable, por eso abortamos. Es la interrupción del embarazo en algún momento, se considera que entre las 20, 22 semanas o menos de 500 gramos se lo considera aborto, si no es muerte fetal. La idea de aborto espontáneo tiene que ver con algún problema ya sea del embrión o de la madre que genere el desprendimiento o la muerte intrauterina. Y después está el aborto provocado que es el que genera más conflictos, porque son decisiones que toma la madre en un momento determinado de no continuar con el embarazo y ahí tiene que empezar una búsqueda que generalmente termina mal. El hecho de que no esté legalizado induce a muchas mujeres a recurrir a métodos que son muy riesgosos para su salud y para su vida. Todo lo que se desencadena a partir ya sea de la búsqueda, del entorno ilegal, del entorno clandestino, las condiciones en que se generan estas prácticas, lo que le sucede luego a la madre que muchas veces sufre enfermedades, sufre complicaciones graves que en muchos casos lo llevan a la muerte. A su vez la somete a la posibilidad de ir presas por tomar esa decisión y sostiene un mercado millonario y clandestino que lucra con la vida y con la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres. Es una práctica ilegal, no está registrada. Se registran bajo algunos códigos que uno sospecha que esos pueden ser abortos clandestinos. Y en el año 2002 y 2004 se realizaron estudios que dieron entre 400 y 600 mil abortos por año en Argentina. Hay estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación que hablan de 46 muertas por abortos clandestinos inseguros durante el año 2017. También hay estadísticas vinculadas a la cantidad de internaciones de mujeres que llegan a hospitales. Estas internaciones han disminuido notablemente en los últimos años y ha disminuido enormemente el uso de elementos que pongan en riesgo la vida de las mujeres. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el accionar de las mujeres, haciendo procesos de acompañamiento y estudiando sobre el uso del misoprostol para abortar. La Organización Mundial de la Salud definió al misoprostol, que es uno de los métodos posibles para abortar a través de una pastilla, como un medicamento esencial. Y en Argentina el acceso a una pastilla que la Organización Mundial de la Salud considera esencial depende de un mercado que es completamente ilegal, oscuro y al que el Estado no tiene acceso. No casualmente, el misoprostol hasta el 2015 estaba en la lista de precios cuidados. Hoy ha aumentado un 400%. Nuevamente se instala el problema de la desigualdad, porque es un problema de mortalidad materna en tanto en que se realiza en condiciones de inseguridad. Y se realiza en condiciones de inseguridad cuando no hay acceso. La Organización Mundial de la Salud